hola amigos bienvenidos a mi canal carmangames vamos a jugar el juego green of legacy nos toca el capítulo 43 bueno vamos a ver cómo lo pasamos bueno pues estás dormido se despierta y dice dónde estoy ahora estás en un laboratorio futurista ahora estarías encontrar un robot y obtener acceso a él a través de un chip un profesor y un estudiante están presentes y si les ayudas en su trabajo te devolverán el favor bueno pues vamos para allá ahí está el profesor excuse me profesor could you help me to find the robo profesor podría ayudarme a encontrar el robot estoy ocupado en este momento hay algo que puede hacer por ti por supuesto que no bueno pues recoge el papel a ver aquí en la mesa vamos a encontrar un control remoto en la mesa de aquí todo el control remoto una copa también en esa mesa y nada más vamos a ir a la mesa del profesor y conseguimos un taburete luego hay cosas pero nos dicen que en el momento tengo que hacer otra cosa bueno pues vamos hacia abajo y disculpa podrías decirme dónde puedo encontrar un robot lo siento no tengo la información para eso podrías preguntarle al profesor y podría decirte no creo que me de eso hay una forma de obtenerlo de él en serio dime actualmente estoy trabajando en un proyecto ahora mismo ayúdame a terminarlo y te diré cómo está bien te ayudaré bueno pues vamos aquí a la mesa y encontramos con mi robot y bueno hay que encontrar el código hay una mochila en la silla la abrimos y tiene una pistola de masaje un frasco y nada más aquí hay una caja en la mesa abrimos contiene unas pilas y una ficha es más o menos con una placa base o algo así y bueno a ver vamos a ir necesitamos el código para el robot a ver si encontramos vale eso donde he visto eso vale está en esta parte en esta mesa en la parte en esa esquina y es triángulo estrella luna y como cuenco vamos a ver triángulo estrella luna y el cuenco vamos a ponerle las baterías las baterías y como y la placa base está mi robot muy bien su proyecto está terminado ahora dime cuál es el camino prepárale un café eso es todo al profesor le encanta el café de nada bueno aquí hay un reloj que hay que poner en hora vamos a ir a esta pizarra de aquí y nos marca 3 y 5 vamos a poner este este es el minutero creo esto vamos a ponerlo en el 5 y este que es la hora en el 3 y nos dan un sirope de chocolate bueno aquí hay agua tenemos aquí una taza bien tenemos bueno la ha vaciado ¿no? bueno creo que ya tengo todo aquí vamos para acá y bueno aquí hay que hacer algo me dice que encontramos la pista a ver aquí hay una cafetera algún proceso tiene que hacerse aquí necesito insertar algo aquí necesito algo para limpiar esto vamos a usar la pistola de masaje y así lo pulimos y nos da la combinación para hacer esto entonces esto va a ir aquí y esto va para acá no estaba bien ahí este para acá ahí está y nos dan una cinta de cassette aquí tenemos un vídeo con un televisor ponemos la cinta y tenemos el control remoto para encenderlo y bueno pues sale esa imagen que para mí no es nada pero bueno aquí hay una caja y bueno lo que nos dice esto es el tipo de café que hay que coger de aquí y es el primero bueno vamos a ver qué más tenemos por aquí qué más encontramos bueno pues el café echamos ahí el café ponemos la taza conseguimos el café le echamos un poquito le echamos de esto leche y ahora creo que lleva el sirope de chocolate y tenemos taza de café tenemos el profesor y dice profesor aquí está su café si buen trabajo aquí está su información que te invito a donde puede encontrar el robot bueno pues nos da una especie de plano sobre ese robot en el laboratorio de computación bueno pues vamos ahí a la sala número 2 la tarea si otro bueno ya estamos aquí bueno aquí abajo la mesa aquí hemos encontrado esta cartera tiene una tarjeta de identificación hay una mochila que estaba aquí también la pillamos a ver qué tiene la mochila bueno pues tiene una escala vamos aquí con la escala vamos a a quitar los tornillos y bueno aquí hay un panel que todavía no tenemos la información de lo que hay que hacer aquí vale movemos la palanca dice que necesita arreglar algo y bueno pasito arreglar eso pero vale hemos conseguido una plaza una placa metálica estaba aquí bueno y ahí nos dice pues como tenemos que poner los cables pero antes necesitamos encontrar cables bueno si encontramos cables porque si nos falta nos falta un cable bueno por aquí he estado tocando y por aquí apareció no sé exactamente dónde pero por ahí fue ponemos el cable y ahora sí lo vamos a tener que hacer en la primera fila este así en diagonal este recto y este en X y en la siguiente pues es opuesto al al otro menos esta que es en diagonal vale se va ahí este lo cambiamos con este vale creo que hay que hacerlo de un en uno no te dejo hacerlo de golpe tiene que estar ya y bueno la palanca y aparece esto bueno aquí hay que hacer un puzzle y bueno pues vamos a ponernos a ello bueno bueno a ver este tiene que ir para acá vale ese es el pelaje y este también es pelo así que hay que llevarlo para acá vale a ver este también es pelo de este este va a ir aquí vale ese lo tenemos creo ya ya tenemos uno de de estos de este color vale a ver este es el pelo este no se va a mover de aquí a ver este creo que va así vale ese creo que ya está vamos a hacer el otro hay que ir colocándolo bueno a ver no hasta así no queda bien así tampoco queda bien así sí ahí está bueno imprimimos pero para imprimir nos piden un código si volvemos a tarjeta nos dice 5897 5 no 5 8 9 7 y bueno ahí conseguimos un esto es algo esto es algo aquí abajo vamos a usar el papel el este de calca la tarea ha sido terminada la tarea ha sido terminada la tarea ha sido terminada en el laboratorio de robótica bueno pues vamos al área número 3 y bueno aquí hay que hacer esto y esto nos dice haga clic en los números para moverlos y combinarlos con otros números para hacer un total de 10 bueno pues 6 más 4 es 10 6 más 4 es 10 vamos a quitarlo de aquí aquí 6 y 4 son 10 6 y 4 son 10 5 3 es 8 en el 8 lo subimos 8 más 2 es 10 9 más 2 es 11 menos 1 vale hay que ponerlo de esta forma de 10 ahora se lo tiene un poquito más difícil pero es lo mismo entonces vamos a hacer por ejemplo 4 más 2 es 6 6 más 4 es 10 vamos a llevar aquí el 7 7 más 4 es igual a 11 menos 1 nos da 10 7 más 2 es igual a 11 a ver cómo hacemos esto 7 más 1 más 2 es 9 más 1 es 10 9 9 9 más 5 es igual a 14 menos 2 menos 2 menos 2 10 vale el último 5 3 8 y 2 10 6 y 4 es igual a 11 6 y 4 es igual a 10 7 y 4 es igual a 11 menos 1 es igual a 10 9 y 3 es igual a 12 menos 2 es igual a 10 4 más 3 7 7 más 3 son 10 y vamos a llevar el 5 para acá y 5 más 5 es igual a 10 ahí está bueno pues aquí nos dan un núcleo de energía y te activa este núcleo de energía bueno vamos a buscar por aquí este cajón encontramos un imán un punto láser que estaba en la mesa un punto láser que estaba en la mesa un punto láser que estaba por aquí y bueno vamos a poner aquí el núcleo ponemos el imán a ver creo que esto va para aquí bueno ahí lo ponemos ahora creo que hay que darle con el láser no él es el que mueve el láser de esos ojos vale aquí podemos ir aquí abajo aquí tenemos un ordenador donde hay que poner unos colores pero no sabemos todavía ahí hay un avión conectamos a un objeto ahí hemos conseguido una bombilla la bombilla la vamos a poner aquí tocamos el interruptor nos dice rojo amarillo azul azul bueno pues vamos a ver rojo amarillo azul yo lo pasé vale de los otros no nos dice nada pero bueno hay que buscar pues yo creo que es el color que falta porque blanco no hay entonces vamos a dejarse este en verde vale es amarillo bueno pues ahí con el láser creo bueno juré que era con el láser pero no bueno aquí también encontramos unas piezas de robot que estaban aquí y ahora sí vamos a tirar estas piezas para acá para tirarse de ese avión y hacer que el avión se rompa y suelte un objeto un pendrive bueno creo que aquí ya no hay nada más de momento pero podemos ir aquí bueno aquí se ha insertado una batería no tenemos aquí en la mesa hay un pegamento perdón en la mesa en la en la silla bueno a ver nos faltan cosas a ver aquí abrimos aquí encontramos un mango de martillo y la cabeza de un martillo vamos a vamos a vamos a usar el pegamento y ya tenemos un martillo operativo y ahora el robot hay que pegarle con el martillo ah pues no ah pues no pensaba que había que darle con el martillo pero no bueno aquí tenemos esto aquí podemos insertar con el pendrive bueno aquí tenemos un código aquí debajo de la mesa hay una papelera que si la quitamos nos va a dar una batería la batería la ponemos aquí pulsamos el botón y nos da un alfiler ahora si con el alfiler lo vamos a darle aquí que hay que ver con el martillo en los puntos donde nos marcó antes la situación y bueno hay que poner el rojo es C el azul es H el verde es O y y el amarillo es como una especie de de 3 o de R no sé a ver es azul azul rojo amarillo verde azul rojo amarillo verde vale este es como en forma de H el rojo es como en forma de C este en forma de 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 R creo y este en forma de O ahí nos dan una ficha le damos para atrás con el láser vamos a abrir aquí bueno y aquí está el robot al que le vamos a poner una tarjeta esta ficha que hemos encontrado se enciende y ahí viene caminando el robot está funcionando ahora bueno y con eso pasamos al capítulo número 3 espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así espero que den like mandar un saludito a todos mis suscriptores no olviden suscribirse al canal si están suscritos compartan comenten y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la vista familia